Buenas noches El Salvador, gracias por acompañarnos este día 19 de junio. Estamos a menos de 24 horas para dar inicio también al fútbol más bonito de nuestro continente, la Copa América, 10 selecciones de la Comebol, 6 invitadas de CONCACAF y una de ellas intentando hacer historia también, probablemente buscando llegar a una final y una argentina queriendo revalidar su título, defenderlo y superar a la selección de Uruguay en la cantidad de títulos estaremos hablando sobre la prórroga para presentar los requisitos y obtener la licencia de clubes para los equipos de la Primera División de El Salvador. Esto y más en T2Sports Studio esta noche. Aprovecha las mejores ofertas en prado.com.sv, compra a tasa cero tu refrigeradora, cocina o celular favorito, no esperes más y compra en línea ingresando a prado.com.sv. Jerry Quijada, bienvenido esta noche, ya listo para hablar, previa de Copa América y por supuesto ya inició la segunda ronda de la Eurocopa y Alemania con 6 puntos. Intentará ser primera de grupo. ¿Qué tal, Caro, Kevin, Manuel, hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola people, qué placer poderlos saludar. Y una de las favoritas Alemania sigue con buen pie. Lamentablemente Croacia ha vuelto a tropezar, pero no lo olvide que ya Croacia hizo historia perdiendo el primer partido, empatando el segundo y metiéndose el panzazo en la última. Así que no la demos por cuenta, qué gusto. Bueno, así es, ¿qué opina Kevin Rodríguez sobre ello? Esta Croacia podrá salvarse más adelante nos va a contar, bienvenido. ¿Cómo vamos? Qué gusto saludarlos. Mira, la verdad que lo de Croacia me ha sorprendido, pero ya también una selección que se va vejentando, si te das cuenta. Yo no quiero, yo lo ponía hoy, fíjate, y me cayó y me dice, ya vas con lo del Barcelona, porque la gente siempre lo toma por ese lado. Pero te das cuenta también la falta que le hace Rakitic a este equipo, ¿sí? Y desde que salió Rakitic y otros jugadores más como Manzukić y demás. Pero que tiene la misma edad que los otros. Sí, que todavía tal vez pudieron haberse seguido jugando un poquito más, ahí quedaba esa disyuntiva. Así que, bueno, ya mañana, Caro, Jerry, Manuel, listos también porque se vienen cinco partidos por día. No sé cómo vamos a hacer, dónde vamos a tener los oídos, los ojos, pero vamos a disfrutar de buen fútbol. Y para rematar el tema del Barcelona, ¿entonces celebraste el gol de Gundogan también con la selección de Alemania? Sí, qué jugadorazo, lo hablábamos con Manuel ahora, sí, qué jugador. No, 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 pero independientemente. Ayer celebró el de Guller. ¿Cuándo estaba? Sí, no, ayer el de Guller. ¿Lo celebró el de Arda Guller? No, 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 no. Vos viste, yo lo puse, no, es que hay que disfrutar el fútbol. ¿Cómo vas a dejar de disfrutar eso? O ahora el de Shakiri, es un golazo. Es que, bueno, hola. Bienvenido. Hola, Caro. Perdón que me meta, hola, Caro. Hola, Jerry, hola, Kevin. Un gusto estar con todos ustedes por acá. Y lo que pasa es que surge un debate innecesario acerca de si Rakitic es mejor que Modric. No se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de si es de verlo con los colores blaugranas o los colores merengues. En realidad se trata de admirar y eso hace incluso más loable la carrera de Modric. Que hoy se esté extrañando a un Rakitic hace mucho más loable la carrera de Modric. Sigue siendo vigente, sigue siendo un baluarte en su selección, en el mejor equipo del mundo actualmente que es el Real Madrid, pero no hay que esconderlo. Este equipo era un equipo mucho mejor cuando estaba la vigencia también de Rakitic. Eso hace referencia también a la gran carrera de Brozovic, de Modric, de Ivan Perisic, de todos estos que tienen tantos años compitiendo en el gran nivel y que aún siguen vigente. Yo tengo un dato, ¿sabe cuál era la media de edad del partido hoy? A ver. Treinta años. Treinta años. Cuando el prime en estos tiempos se ha reducido, ¿no? El prime, la edad prime hoy anda por los veinticinco, veintisiete años. Antes el prime era de veintiocho a treinta años, hoy es veinticinco, veintiséis, veintisiete años más o menos y esta media que estás tirando, este dato que estás tirando es espectacular porque aún así los rendimientos. Bueno, veíamos a Cristiano ayer también con Portugal. Pepe, Cristiano. Cuarenta y uno. Eso hace más loable las carreras de estos tipos, ¿no? Son animales del deporte, atletas. ¿Sabes? La mayor diferencia de edad entre el jugador más longevo de esta competencia de la Euro y el más joven que es la Minyamal son veinticinco años de edad. Pepe. Pepe le saca veinticinco años de edad a la Minyamal en esta misma competencia. Pero bueno, ya algo más que agregar en el tema de la Euro, más adelante lo vamos a tocar. Nosotros tenemos que iniciar comentando que hay una prórroga para los diferentes clubes de la Primera División de El Salvador que tenían que presentar el día viernes los requisitos para recibir el licenciamiento de clubes. Pero debido a la alerta roja emitida por la Seguridad de El Salvador por Protección Civil, pues se ha extendido una prórroga para el lunes veinticuatro. Así es que Odila Riola nos cuenta sobre los detalles y requisitos también que deben presentar los clubes el próximo lunes. El Comité de Licenciamiento de Clubes ya está a la espera de la inscripción de los doce equipos que participarán en la temporada 24-25. Debido a las últimas condiciones del tiempo, algunos equipos que tendrán convenios con las alcaldías con el préstamo de sus estadios han retrasado estos permisos, por lo que el Comité de Licencias prolongó la inscripción. Con respecto a la licencia de clubes, hoy este día se tenía que presentar la primera parte de la documentación. Acuérdate que esto lleva dos periodos, la primera que es la más intensa donde presenta la mayoría, donde se piden las licencias tanto locales como internacionales y otra cosa más, ¿verdad? Y el día primero pues que es la inscripción ya del equipo con toda su parte donde tienen que pregar los contratos de los jugadores, los finiquitos de jugadores para quedar debidamente inscritos. Pero te quiero decir, por la misma situación que tenemos de emergencia de lo que ha pasado en estos días, se pidió una prórroga especialmente para los equipos que tienen convenio con el estadio en la alcaldía, ¿verdad? Se le pidió al Comité de Licencias que se hacía una prórroga, la cual pues la han dado para este día lunes 24, el cual pues siempre mantienen los mismos horarios donde van a presentar la documentación, cada club donde prácticamente estaríamos los que van a estar presentes en este torneo. Para la obtención de la licencia local y regional, los equipos podrán ingresar la información el 24 y el 25 de junio. Por otra parte, la inscripción federativa estaba programada para el 1 y 2 de julio, sin embargo, esta redacción conoció que podría prolongarse al 8 y 9 de julio debido a los últimos retrasos. Bueno, mira, como no se han presentado documentación todavía, ellos la presentan al Comité de Licencias, creo que la mayoría tienen que presentarlo para que no vaya a pasar lo que pasó en este torneo, que ustedes dieron cuenta, lamentablemente, que Firpo no había presentado, no escribió la licencia de clubes internacionales. Lo correcto es que todos los equipos escriban la licencia internacional por cualquier situación. Yo creo que los dos equipos que entran en competencia todos aspiran a llegar a una final. A raíz de la onda tropical que castigó el país en los últimos días y el retraso de los partidos de segunda y tercera división, quienes aún no definen sus ascensos y descensos, el plazo para solicitar la licencia fue movido. Esto también para conocer al ascendido a la primera categoría de El Salvador. Con edición de Sergio Salgado, Tigo Sports, Odir Arriola. Torneo Apertura y Clausura se desarrollaron con una licencia de clubes provisional. Al inicio Humberto Sáenz Marinero, el presidente de la comisión regularizadora, decía que si la liga se iba a desarrollar con cuatro clubes sería así. Luego fue aflojando ese puño de hierro y fue cediendo ante las peticiones y también, pues si éramos realistas, no se iba a modificar una estructura de la noche a la mañana, en diez días, en un mes, si necesitaba una planificación. ¿Qué cambios notaron ustedes de esos requisitos durante un periodo aproximado de ocho meses que se les dio de prórroga, de licenciamiento de clubes, una provisional? ¿Observan cambios en los generales? En cuanto a estructura, porque dentro de lo interno, administrativo es difícil, ¿no? Ni estructura, ni infraestructura. ¿Y en administrativo? A eso me refiero con estructura, claro, eso me refiero. La otra vez la pregunta era, ¿estaba dentro de los requerimientos? El famoso gerente de mercadeo. Me puede decir, más allá, que quizás en Alianza lo puedan tener, el resto de equipos nunca lo conocimos. O es más, y en Alianza porque alguien hace la gestión, pero así como en su momento era un Oscar Silva, por lo menos no es visible y cuando uno intenta contactar a alguien, tampoco llega a eso. Por tocar un punto. Y si nos vamos al tema de todos los requerimientos de infraestructura, los equipos están fritos. Sí, y más allá de eso, muy probablemente lo que más sale a la luz y el tema que más sale a la luz es la deuda con jugadores, ¿no? También. Y que dentro de ese puño de hierro que mencionaba Caro existía la posibilidad de que esto fuera un beneficio para todos los jugadores, el hecho de poder contar con los 10 famosos meses, ¿no? Los 10 meses de pago, que el contrato fuera por un año calendario FIFA, que eso obligaba a los equipos a hacer 10 pagos. Lo que pasa es que hay letras chiquitas en esto. Pero Manuel, yo no sé si al final ese tema de los 10 o los 12 meses era una especie nada más como de ponerlo en papel y que se vea bonito, porque si acordaban con un jugador 20 mil dólares por temporada. Que sería lo adecuado, acordar un monto anual. Exacto. No crees que porque le pagaban en 12 meses o le pagaban en 10, esos 20 mil dólares iban a cambiar. Lo que iban a hacer es, o se lo separaban en 10 pagos o se lo separaban en 12. O en un pago. Igual les pagan cuando quieren, no terminan en esos. Y ese es el otro punto. Y eso es lo más delicado todavía. Porque el jugador cede. Que el jugador no está protegido. Si el equipo decide pagarle, como dice Kevin, un solo pago, ¿qué lo defiende? Y lo otro que sucedía, el tema por ejemplo de Platense, ¿no? Sí, eso. ¿Recordás que el final el jugador firma sin que le paguen y así pasaron con otros equipos que les prometieron? Y ese es el único que ha salido de la luz, porque todavía hay otros equipos en disputa. Aquí hablamos de que había el rumor, nunca se confirmó, de Fuerte San Francisco también. También. Que un porcentaje nada más y después te pagamos y no sabe si le pagamos. El problema es que no sabe exacto si le pagamos. Que para tener la licencia momentánea o la licencia parcial, como para que le diera derecho a inscripciones, llegaban los directivos a un acuerdo con los jugadores. Y eso salió a la luz con el tema de Platense, ¿no? Que Platense, después de terminado su participación en el torneo anterior, sale a la luz que tenían deudas desde el año pasado, ¿no? Desde diciembre. Parecía ser un tema que iba a ordenar la casa, ¿no? Esta cláusula o este apartado dentro de estos estatutos, el poder definir que los jugadores iban a recibir guías pagos de una forma más ordenada, que aquella pretemporada que se pagaba medio sueldo iba a ser cancelada en su totalidad. Parecía ser un tema mucho más ordenado. Resulta que al final de todo, las letras pequeñas dan muchas ventanas de escapatoria a los diferentes equipos. Por ejemplo, hay jugadores que vienen arrastrando deudas, pero al final, como hacen mención de que lo único que se debe respetar son 10 cuotas, pero no se especifica exactamente el periodo de tiempo en el cual se deben cancelar, ¿no? Es decir, yo puedo no pagar durante 9 meses. Y pagar los últimos 10 días del año. Y en los últimos 10 días del año calendario FIFA, pues entonces te pago 10 cuotas, ¿no? Y el equipo está tranquilo. Estoy haciéndolo en sentido figurado, pero es porque al final la ventana le permite eso. Entonces, ahí es donde debería haber un filtro de parte de la federación que cuando llegan a base de competencia, es decir, hey, a ver señores, ajustemos esto, porque no es congruente que primero las aceptás, porque al final ellos tienen que aprobarlo, y después estén puyando a los equipos, miren, le faltan dos meses que no han pagado. Claro, ni una ni la otra es lo correcto, pero como en la realidad sucede, entonces agarras un candado y lo amarras. Aquí también concuerdo con eso, porque todo tiene lógica lo que ustedes están diciendo, pero el jugador se tiene que cubrir con lo que va en su contrato. Porque está bien, lo que dice la federación que tienes que pagar esas 10 cuotas, pero también el jugador cuando firme el contrato con el equipo, ahí le queda estipulado cada cuánto se le va a pagar. Eso. Sí, claro. Entonces, ahí digamos que ese es el único escudo que tiene el jugador o garantía. Eso no hace cualquier contrato de servicio profesional, Kevin, en cualquier área. Y es cuotas pagaderas mensualmente, cada tanto de cada mes. Exacto. O te pregunto. En su momento, perdón Jerry, en su momento Karo extraía la luz de por qué abolir aquel derecho que tenían los jugadores de poder exigir que te daban un plazo hasta 60 días. Cuando ya cumplía 60 días, entonces podías tener... Pero eso es FIFA, eso está en... Pero a lo que voy es, pareciera ser que lo hacen ver como que son excluyentes. O decidimos las 10 cuotas o decidimos los 60 días. Y no debe ser excluyente, deberían de ser 10 cuotas pagaderas mensualmente, cada tanto de cada mes, y dar un plazo hasta los 60 días como para que el jugador en 60 días ya pueda interponer un recurso. Y en efecto, esa modificación que existió en uno de esos torneos, el de dejar el plazo de 60 días para que existiera el descenso administrativo, fue depurando, porque ¿qué pasaba con Sonsonate? Pasó como tres torneos, tres temporadas consecutivas peleando el descenso y con problemas de pago de los jugadores. Se solucionó, le dijeron adiós a Sonsonate, lo depuramos y depuramos así a Jocoro y a no sé cuántos más que están en esa lista. Y una pregunta, ¿qué tal si viene? Está bien, no le podés dar la garantía, a veces puede ser hasta una garantía hipotecaria como sucede en otros países, pero ¿por qué no firma el representante legal 10 pagares? Eso tendría consigo, o sea, a ver, estamos llegando al límite, pero es que tampoco es justo para el jugador. Sí, pero que el jugador también sepa cómo cubrirse, porque al final llega, no sé si eliminaron eso, pero antes exigía una prima como una especie de seguro. Ah, no, sí, pero al final siempre si el equipo fallaba no pasaba nada, pero un pagaré te obliga y podés tener consecuencias legales duras. Sí, un pagaré ya es un tema legal en donde estás, quien lo firma, el representante legal o quien lo firme dentro de un equipo, tiene cola que le pisen, ¿no? Y al menos va a haber un compromiso para estar solvente, ¿no? Sí. Y como mencionaba Caro, el tema de la fianza, ¿no? Suponiendo que no se ha abolido el tema de los 60 mil dólares, hay equipos que de repente llegan a deudar tres meses, ¿no? Y tres meses, 60 mil dólares, sí representa algo para el jugador, pero no, para muchos equipos representa una planilla, ¿no? Un mes de pago para muchos equipos. Yo solo tengo una duda y lo voy a hacer desde mi ignorancia. ¿Con qué fondo le pagaron a Chalatenango, a tíos jugadores que habían quedado? ¿Le pagaron a Leo, a Mason? ¿Que pagó la misma federación? Sí que existe. En teoría tenía que ver también con... O sea, ¿tenía que ver con ese seguro? O sea, lo pregunto desde mi ignorancia, ¿por qué? Sí, y recuerdo que en algún momento también tenía que ver con el traspaso de Leo, ¿no? En algún momento tenía que ver con eso, creo. Si no me equivoco, también desde mi ignorancia. Pero tenía algo así, lo voy a mencionar. Porque de algún lado quedan grietas, vacíos. ¿Y hablando de eso? Pues sí, sí. Y si nosotros lo platicamos acá, que estamos lejos, a ver, muchachos, jugadores, cuerpo técnico, incluso dirigentes, hagan las cosas en orden, dirigentes para cubrirse, jugador para cubrirse. Es que, a ver, uno nunca está pensando en hacer las cosas mal, pero como siempre hay cositas, hay que cuidarse. Y el dirigente trabaja en bloque y trabaja las modificaciones también de las bases de competencia que le puedan favorecer de alguna manera a ellos. Nosotros estamos acá hablando de los derechos de los jugadores y de cómo pueden solventar ellos, pero ¿dónde está la asociación de jugadores? ¿Qué pasó? ¿Salió acá arriba de la presidencia? ¿Dónde están ellos también trabajando en un bloque, yendo al frente todos, para mejorar las condiciones del futbolista en El Salvador? ¿Qué se supo de la asociación de jugadores de El Salvador? Nada. Parece ser que se descontinuó a partir de la salida de Carido, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de la salida de Carido. Sí, bueno, yo no escuché nada más. No, o sea, le volaban palos al pelado, pero una vez salen, no hay ni nada. Pero es el que mantenía firme. Ahí te das cuenta el interés, porque las cosas se arreglen, porque también una asociación de jugadores fuerte te puede dar un gran respaldo, y eso no lo tienen los jugadores. Tienen que ser en otros países, mira cómo actúan, Guatemala. Sí, en Sudamérica, en Europa. Y para ligas. A ver, Estados Unidos. Y el voto dentro de la elección de un nuevo comité, el voto de la asociación de jugadores tiene su peso, sea poco o sea mucho, pero hay un voto. Poco a poco se va ganando algún tipo de presencia. Antes de seguir con Fútbol Nacional. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Una pregunta, antes de la siguiente. Sí, vamos a seguir con Fútbol Nacional. Después le cuento, porque no me regalé. Después le doy más espacio. Pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Tivo Sports Studio. Seguimos persiguiendo a los jugadores, hacia dónde van, dónde se quedan, quiénes reafirman su compromiso. Y es el caso de Leo Mengíbar con Alianza Fútbol Club. Pero antes, pues nuestro compañero Josué Marroquín, en su programa Nación Centroamérica, generó un debate sobre por qué Leo Mengíbar no ha regresado a Liga Deportiva Alajuelense. Esto dice la prensa en Costa Rica. De hecho, Josué, aquí, y yo sé que me vas a preguntar por Mengíbar, que es una pregunta enorme, pero yo no creo que Guimarães lo tenga en el radar a Leo Mengíbar. A ver, aquí Alajuelense se lleva el 50% de la afición, Zapriza se lleva el otro 50%, pero es una barrida y la Liga le ha dado las llaves a Guimarães para decirle, tome Guimarães, defina usted quién sigue, quién no, pero casi el 50% de la planilla podría salir del equipo con más fracasos acorde a presupuesto y contrataciones en los últimos años del fútbol de Costa Rica. Bueno, por el momento, en esos próximos seis meses, sí no está en los planes de Guimarães el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense. ¿Por qué? Porque Alianza Fútbol Club lo ha confirmado de forma oficial. Leo Mengíbar se queda este torneo para ser parte de las filas de Alianza Fútbol Club y este debate es gracias a Loto. Así es que procedemos a realizar el análisis de un Leo Mengíbar que solo disputó 23 partidos, pero antes, Odir Arriola nos tiene los detalles sobre la permanencia de Leo Mengíbar en Alianza Fútbol Club. La Juelense y Alianza Fútbol Club han acordado una nueva sesión por los próximos seis meses de Leo Mengíbar. De acuerdo con lo comunicado por los Alvos, la sesión se extiende por seis meses más, es decir, un torneo, de modo que el salario del futbolista continúe siendo asumido por ambas partes. Ahora, la interrogante principal es, al término de los seis meses, ¿dejará ir Alajuelense a Leo de forma gratuita Alianza? ¿Esto porque su contrato finalizará? ¿O por el contrario, le renovará pensando en una venta futura y poder recuperar algo de lo que le pagó a Chalatenango? Los próximos meses, Alajuelense tendrá que resolver ese tema o sencillamente lo ignora pese a la pérdida económica. Por su parte, Alianza únicamente se frotará las manos esperando que su fichaje salga gratis. Por ahora, los elefantes pensarán en la Liga de CONCACAF y la Primera División con el inicio de pretemporada pactado para este viernes. Loto te trae la promo Soy Diaria. Jugá desde un dólar y podrás ganar motos, bonos de súper, dinero en efectivo y más. Encontrabas información en loto.sb, facebook, ex e instagram. Loto te cambia la vida. Bueno, ahora sí, debate gracias a Loto. Y los números fríos para Leo Mengíbar en Liga Deportiva Las Valencias. Jugó un total de seis partidos, uno como titular, cinco de cambios, un total de 120 minutos. Y en Alianza Fútbol Club jugó el torneo anterior 648 minutos, 23 partidos, cuatro de titular y 19 ingresó de cambio. Solo hay que sumarle uno más en la Liga porque disputó Copa Centroamericana. A ver, hablando con Leo, ¿se acuerdan que la otra vez teníamos la duda hasta cuándo llegaba el contrato? Entonces, efectivamente, termina hasta diciembre del año 2024. Entonces, por eso es que se da el proceso de la sesión. Es decir, tiene un torneo para descoserla porque creo que ya ahora es, ya gana un título, toma confianza. Era como el recambio de que siempre iba a contar el Zarco. Pero ahora creo que le toca tocarle la puerta a la oficina del Zarco y decir, Zarco, ¿qué necesito para ser titular? O sea, porque creo que las condiciones las tiene, pero obviamente necesita más minutos, ¿no? Totalmente. Y eso de tener más minutos, ¿el propósito de Leo debe ser para quedarse en Alianza y ser titular o para que Guimarães eche un ojo a lo que está haciendo en Alianza y volver a Liga Deportiva de la Juárez? ¿Cuál debe ser el propósito? Lo segundo que dijiste. Pero una depende de la otra. Sí, exacto. Están ligadas una con la otra. Y yo decía también, ya se puede porque cuando faltan seis meses de contrato o te queda nada más una temporada corta, ya te pueden decir adiós. Y así lo hicieron con varios jugadores de la Liga, que de hecho a varios también los mandaron cedidos. A lo que voy es, por ahora, me imagino que la Liga va a tener los ojos puestos porque hacen una inversión. Estos equipos siempre se fijan mucho en eso y hay que recordar también que Leo ganó títulos con la Liga Deportiva. Entonces viene un año de ganar títulos. Jugando o no, ahí ha estado en el equipo, pero coincido. Tiene que tener más minutos, tiene que ser más protagonista, tiene que terminar de explotar su potencial porque está en una edad en la cual también esto le va a marcar el camino de su carrera. Así que el hecho de que tengas todavía vínculo con el equipo de Liga Deportiva de la Juelencia, uno de los mejores equipos de Centroamérica, también hay que darle importancia a lo que haga Leo. Así que ojalá que se le dé este torneo, que sea protagonista y que regrese a Costa Rica. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con que es una temporada en la que él tiene que sumar muchísimos minutos, la mayor cantidad de minutos posible porque qué bonito fuera que al cierre de la temporada él tuviera las dos opciones, escoger y que tenga las dos opciones. La opción de compra de Alianza hecha efectiva o que él pueda decidir si quedarse en Alianza o de repente que nuevamente la Liga pueda decidir quedarse por él. No creo que la Liga Deportiva de la Juelencia vaya a querer haber hecho una inversión en vano porque hizo una inversión por Leo. Creo que el préstamo le viene bien para sumar minutos, ojalá le sirva para poder tomar todo ese kilometraje. Ahora bien, escuchaba en Nación Centroamérica el comentario de nuestro colega Tico y decía podría salir el 50% de la plantilla de la Liga con uno de los peores fracasos de los últimos años. Leo tiene que estar tranquilo de que él no forma parte al 100% de ese fracaso. De hecho, no estuvo ni en los últimos seis meses que no fueron los mejores para la Liga Deportiva de la Juelencia y en los primeros seis meses tuvo participación únicamente y tuvo oportunidad en seis partidos. Él tiene que saber que iba a la Liga Deportiva de la Juelencia en una etapa de su carrera en la cual iba a comenzar a crecer, a ganar cierta cantidad de minutos. No encontró la oportunidad, puede ser ya sea por una decisión técnica o por poca continuidad dentro del plantel, pero él no forma parte de ese fracaso. Ese fracaso es muy propio del equipo y el rendimiento de los jugadores que han tenido mucho que ver con los minutos. A partir de eso, él tiene que ver su carrera independiente de lo que ha sucedido en la Liga Deportiva de la Juelencia. Lo que decía ayer y lo que comenzaba diciendo, sumar minutos en esta temporada en la alianza, pensar en mi presente para después poder decidir en el futuro a mediano plazo. O sea, Leo tiene una cita, no sé si con la historia, pero sí con su presente el próximo 20 de agosto, cuando Alianza reciba a la Liga Deportiva de la Juelencia en el Estadio Costa. Mejor vitrina para que Guimarães diga quién es ese, por qué no lo tengo, será esa. No sé, yo insisto, le tiene que tocar la puerta al zarco. Ese partido yo lo tengo. Vos podés... Pero depende del jugador, Jerry. No, a eso voy, Kevin. También parte. O sea, cuando pregunto. Depende, este es parte de la fecha del partido, perdón. 20 de agosto. 20 de agosto. ¿Alguna vez vos lo hiciste, Manuel, hablando con el... Sí. A ver, no me salen las cosas. Porque a mí me parece que Hugo Pérez sí potenció a Leo Mejio. No, está bien, y por eso es que a Costa Rica. A mí me parece que también es cuestión de técnico. No dudo que Jorge Rodríguez no lo vaya a potenciar o no le vaya a dar la oportunidad, pero también hay un porcentaje del cuerpo técnico. Es motivar al jugador. Yo creo que no hay secreto. Si yo quiero jugar ese partido en específico, yo tengo que hablar con mi trabajo en el entrenamiento. Así es. Tengo que ir preparando. Supongamos que la liga... Bueno, la liga local empieza en julio, ¿no? 17 de julio. Se lleva a llevar un día aproximadamente. Si yo quiero trabajar, yo quiero jugar ese partido, yo tengo que trabajar minuto a minuto desde el partido uno de la liga. Porque eso me va a permitir tener la continuidad, llegar a la semana del partido con la liga alajuelense, contra la liga alajuelense, teniendo los minutos necesarios para participar. Si yo voy donde el entrenador y le digo, mira, aquel partido quiero jugarlo, yo lo que sí creo yo que debería de suceder es una plática con el entrenador, una plática con el entrenador, no a manera de reclamo, no a manera de exigir minutos, no. Es qué debo hacer para que usted me tome en cuenta y poder tener mayor cantidad de minutos. No específicamente para aquel partido. Repito, desde la jornada uno y para jugar como titular en la jornada uno, yo tengo que, desde que inicia la pretemporada, dar a conocer la voracidad, el hambre con la que llevo este torneo. Y comenzar a ganar, esto se trabaja entreno a entreno, minuto a minuto, llegando desde antes al entrenamiento, yéndome de último del entrenamiento, haciendo todo al pie de la letra, porque este es un torneo decisivo para Leo. Sí, ¿cómo mandas el mensaje? Trabajo. Ahí el emisor es el que tiene que dar el mensaje tal cual, como quieren que sucedan las cosas. Yo creo que nadie en esta mesa, y me dicen si sí o no, discutimos la calidad que tiene Leo. No, no, no. Es un jugador diferente para nuestra liga, es un jugador que deslumbró cuando empezó a demostrar lo que podía ofrecer y que salió la oportunidad en selección, y muestra de ellos que lo vieron en Copa Oro, fue de los que más destacó y salió del país. Y salió a un buen equipo. Sí, y salió a un buen equipo. Entonces, eso también tiene que empezarlo a replicar, para que no nos quedemos hablando en unos dos años, ah, ¿te acordás de Leo Mejíbar? Sí, fíjate que ya no salió, se perdió, ahí está jugando, sí quedó. Pero que sea determinante a nivel internacional, que eso también le va a dar muchos frutos en su carrera. Así que, adelante. Hablando de las cosas a las cuales debe huirle, a esa memoria de decir, ¿te acordás de Leo? De las cosas que él debe evitar, es que termina este año, llega a diciembre y queda libre. Sí. Ni Alianza, ni la Liga. Eso es lo peor que podría pasar, ¿no? Él tiene que trabajar por tener opciones a cierre de la temporada. Y la decisión es de él, ¿eh? Y podría suceder, podría suceder que llegue al cierre del torneo, y se termine el préstamo, y se termine el contrato en la Liga. Y entonces... Eso es lo que tiene que decir. Y ahí pierde también, o sea, la inversión, Liga Deportiva Lesbuelense, ¿no? Ahí, hacia abajo, porque no lograste... Imagínate que la Liga tenga que decir, ¿sabes qué? Creo que me sale mejor perder la inversión. No renovar. No, 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 eso es lo que hay que evitar a toda costa. Es un torneo, yo creo que es un buen tema, un tema interesantísimo. Es el torneo parte agua de él. Es una oportunidad este torneo para él. Bueno, veremos qué sucede mañana. Arranca la defensora del campeonato, del título, Argentina contra Canadá. Y el día viernes, Perú se va a enfrentar a la selección chilena. A la selección chilena. Este es el grupo A, viernes 21 de junio, 6 p.m. Y mañana nuestro programa, 8 de la noche, calientito, vendrá el análisis de Argentina-Canadá. No se lo pierda, hasta mañana. Adiós, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!